Sendeja centro que ve elevado a primer palo, Cáceres que no puede, a la ojo que se la encuentra, no puede como puede Diogo, le pegó puerta a penal, 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 penal para la América, a la hora de que Diogo querer sacar esa pelota, le pegó, le pegó a Cáceres, hay penal para el equipo local. Sí, vamos a ver la repetición, no tiene dudas César Arturo Ramos, lo pienso un poquito pero después específico, hay una falta, seguramente ya lo están revisando, no hemos visto nosotros la repetición, se están quejando de que Julio González raspó el manchón penal, se fue a quejar Richard Sánchez inmediatamente con el abanderado, vamos a ver qué es lo que sucede, aquí estamos viendo, le alcanza a pegar por atrás, le alcanza a pegar por atrás ahí Diogo a Cáceres. Es penal Quiquín o no, lo toca, llega tarde Diogo, lo toca, lo toca ahí atrás, Diogo no tiene ese oficio defensivo, no observa que llega primero Cáceres, él simplemente va y busca la pelota, otra vez en un balón aéreo, se arma la meleno, logran despejar y Diogo comete una equivocación grotesca. Oye, no alcanzamos ni a comentar el primer gol, mi querido Abaca, ya estamos a punto de que tire el penalti. Saca la tarjeta amarilla, los pagos en efectivo, mejor es tu tarjeta o al ABC, y olvídate de las comisiones, descarga la APO a la ABC y tramita en menos de tres minutos, este partido necesitaba un gol. El capitán del América, está enfrente de Julio González, enfrente de su gente, muchísima gente también de Pumas abuchándolo, pero muchas más esperando que haga el gol. Henry Martín con la pelota fija, el capitán del club de fútbol América, César Arturo Ramos advierte a todos que si hay invasión lo va a repetir. Henry Martín contra Julio González, es Henry, es Martín, contra Julio, Henry, ¡ah! ¡Gol! 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 ¡Gol del América! ¡Ay, te antiármalo! Paga cero pesos por tus apps, Henry Martín no perdonó, desde los once pasos, el golador del torneo, hace explotar el estadio azteca con su pierna derecha y toda la gente vibra, toda la gente lo canta, toda la gente la ilusión y tenemos partido, es un gol por México, que beneficia a ser niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN, como aquella celebración de Villa, como aquella celebración de Ángel Reina, así celebró Henry Martín, uno a uno muy muñoz. ¡Qué bien lo cobra Henry Martín! Parece que se aguanta hasta el último momento para que Julio González se mueva hacia su costado derecho, lo coloca muy bien.